Hola chicos, confesos, espero que estén muy bien en el video de hoy, lo que vamos a hacer es armar un mini, bueno, un rompecabezas 3D, que en este caso es un triceratops, no sé si saben que es un triceratops, probablemente sí, miren, aquí está, voy a quitarme aquí para ver si enfocan, miren, un triceratops muy bonito, que por cierto, yo lo armé obviamente como podrán verlo aquí, pero no solo es el triceratops, que también tiene un mini mundito, un lugar donde yo ponerlo y no lo he decorado, así que vamos a decorarlo, en vez de, vamos de lleno con lo que sería armar el paisaje de nuestro triceratops, pero antes de iniciar, vamos a ver, bueno, siempre para iniciar algo así, una construcción de este estilo, hay que leer primeramente el manual, aquí ya vemos que dice Nacional Geographic, aquí que dice traducido al español, dice, como que se llama esto, rompecabezas 3D de triceratops, más o menos es lo que quiere decir, ahora que me estoy dando cuenta chicos, va a faltar algo, que es esto de acá, no sé si lo veo, esto de acá, porque no lo consigo, antes de grabar este video, estaba buscándolo, va por aquí, si no me estoy equivocando, porque miren aquí, más o menos así debería de quedar, pero bueno, vamos a abrir esto por acá, y en edición, le voy a poner este mensaje de aquí, que vemos por acá, pero aquí, que se ve, que el flash no le pegue, allí, bueno, ahí se ve, lo voy a estar traduciendo al español, ahí lo estarán viendo, pero para, como les dije, para terminar, o para culminar este video, siempre hay que leer los manuales, que por aquí lo estarán viendo, vamos a, bueno, esto ya está hecho, porque esta estructura de aquí, pero ya luego, bueno, esto también lo hice ya, vamos a colocar las cosas, que aquí, que es la número 29, que sería esta de acá, vamos a ver, esta de acá, la 29, las vamos a unir así, y las vamos a pegar de este lado, luego, luego de la 29, vamos a pegar, eh, una plantita, que en este caso, es la 42, que aquí no está la 42, no le doy el número, no está la 42, bueno, en fin, aquí está, ah, y las plantas no tienen, no, pero, ahora que me estoy dando cuenta, bueno, eh, creo que aquí era, ajá, una de dos, una de dos, que sería esta, y una de uno, que sería esta de aquí, y la vamos a poner de este lado, chicos, ahora los manuales me confunden, jeje, extraño, normalmente no es así, los manuales pueden ser los que te guían a la perfección de la cosa, pero bueno, chicos, me gusta este video, porque, bueno, es mundo, bueno, mundo animal 73619, ya me entiendo, el mundo de los animales, en realidad, ahora es así, pero chicos, eh, continuemos con el video, vamos a ver ahora, aquí, tenemos que me confundí, porque los manuales se están volviendo locos ahora, donde ahora, hay una de dos, bueno, aquí falta gente, chicos, que tal si hacemos un pequeño corte, y nos vemos, en breve, bueno, chicos, lamentablemente no conseguí ninguna de las piezas que faltaban, pero bueno, chicos, es donde me hicieron, vamos ahora, a juntar estas piecitas de aquí, porque como no consigo estas acá, o si, bueno, no las consigo, vamos a juntar estas dos, con lo primero esta, y luego con esta, ya me ven, aquí colocando plantita, ¿saben qué?, para que sea un poco más uniforme, vamos a ponerlo así, ¿ven?, y queda muchísimo mejor, para que no pienso, esas eran las que faltaban, ahora lo que vamos a hacer es juntar esta de acá, con esta de por acá, pero, antes de eso, habría que poner, ah, bueno, no está esa pieza, chicos, perdónenme, no está esa pieza, así que bueno, vamos a hacerlo, a nuestra, manera, vamos a juntar aquí, vamos a juntar aquí, vamos a ver aquí, ajá, ahí, que encaje, y ya luego, lo que, ah, chicos, perdón, esta va de este lado, donde está una pica, ¿ven?, donde está una pica, esta pica, la colocaremos aquí, porque, no, originalmente, tenía que haber una ramita que sobresaliera por aquí, entonces, aquí está la abertura de la cosita que deberíamos de colocar, pero bueno, vamos a colocar aquí, aquí, y vamos a mantenerlo así, porque se despega, lamentablemente, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero, con esta, ok, introducimos la pica, y también introducimos aquí la otra pica, y ahora lo que hay que hacer, es, pegarlas, aquí, ¿ven?, me quedó, súper, 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 bien, uniforme, y perfecto, pero bueno, vamos a irnos al final, para, ahora sí, en el manual roto, tienes que decirme dónde va, porque ya aquí empieza a confundir un poquito, pero bueno, es lo que hay, vamos a ver aquí, la 41, que ya sé cuál es, es esta de acá, miren, esta cual es la 41, ven la forma similar, la 41, va de, va de encima de la planta, ah, no, va detrás de la planta, ok, detrás de la planta, digo, del, del tronco, ahí, allí va, y luego, igual es la 41, ah, es la 35, esta es la 35, ok, en la 35, que es esta de acá, como pueden ver, la colocaremos de este ladito, ¿ven?, como ya va tomando un poquito más de forma, pero bueno, vamos a dirigir, a dirigir otra vez, vamos a colocar la 34, por, esta zona de, por aquí, sí, ahí, ya, ya vi las dos, las dos piquitas, y, chicos, hemos terminado, bueno, no hemos terminado, porque nos faltaron plantitas, pero, chicos, es lo que hay, es lo que toca, y es lo que es nuestro cubo, obviamente, pero, ¿qué tal? voy a tomar aquí una casita de café, aunque, bueno, no puedo descartar que esté, aquí, aquí dentro, lo demás, aquí, el empaque donde vino esto, no, desgraciadamente, no hay nada, pero, bueno, ya lo guardaré, esto, luego, ay, el tripod, se cae el tripod, ay, tan, tan buen ángulo que había agarrado, bueno, vamos a ver, vamos a colocar otro ángulo, bueno, por lo menos, no se desperdició, el ángulo en el que estábamos, y, bueno, eso, vamos ahora a colocar a nuestro querido Triceratops, y ya, y ya haremos un short, de, enseñando cómo quedó todo, y, chicos, quedó perfecto, bueno, en la miniatura del video, verán ya esto terminado, verán una foto de esto, antes de que lo armáramos, haré un collage, cuando está armado, desarmado, y cuando lo armamos, ¿ok? Entonces, chicos, con su amiguito, lo vamos a colocar aquí, que aquí quede un poquito de espacio, y como aquí quede un poquito de espacio, creo que vamos a dar su mejor amiga, pero, bueno, chicos, sin más nada que decirles, bueno, vamos a hacer un más pequeño corte, pero, chicos, espero que les haya gustado este video, y sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video, adiós.